Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Dope Perronin. Vamos a continuar con esta fantástica aventura, no sin antes pedirte y recordarte que por favor te suscribas al canal para que me llegues a llegar a la meta del millón de subs, que además tenemos miembros del canal en los cuales pueden ver los episodios antes. Recuerda que solamente son 10 pesos mexicanos o medio dólar, incluso yo creo que menos porque ahorita el dólar está subiendo y que además si comentas primero puedes participar para ser el suscriptor del mes y aparecer también al final y al principio de cada esto. El concurso termina el día 30 de septiembre y así cada mes. O sea, si es tipo octubre, pues es el 31 y así nos vamos, pero el punto es ese. Cada mes concurso para llegar al suscriptor del mes. Ahora, vamos a continuar con esta fantástica aventura en el mundo de Pandora, haciendo el tipo de misiones que nos piden aquí. Tenemos muchas misiones secundarias, muchas misiones principales, tenemos muchas cosas que hacer. Y además, estaba viendo que platicando yo con el Solek, me vende este cargador ampliado para el rifle de asalto. Algo que está muy roto, la verdad. Y luego esto que es un compensador para tal, pero este me interesa mucho, la verdad. Una vaina que además es legendaria, que me va a permitir meterle en vez de este que hace 2, este que hace 3. Y aunque perdemos un 5% de daño a la RDA, lo compensamos con más daño en general. Ahora tenemos un rifle que hace 45 balas por cargador, o cargador de cartucho, como quieras llamarlo. Pero ahora podemos estar 15 balas más haciendo esto. ¿Qué más tenemos por aquí? Me interesa algo más. Me quedan 35. Podríamos llegar a esperarnos y ponerle esta cosa al rifle de asalto para seguir luchetando más. Porque los rifles de asalto que hay aquí no me sirven. Este es igual que el que tengo yo, un poquito más, un poquito menos. Pero pues tampoco te creas que es la gran cosa. Y estos de arriba no me dan absolutamente nada, por desgracia. Al menos nada bueno. Pero este compensador y esta vaina de acá y este... Este no sé. ¿Este es mejor que el que tengo? Desconozco. El punto es que podemos continuar. Ahora, habíamos hecho lo de los tambores, cosa que ya conseguimos los tambores. Vamos a terminar la misión hablando con esta persona de aquí. Y a ver si nos dan una especie de cinemática con rolita o algo. ¿Alguna cancioncilla por ahí? Es contigo la misión. No era contigo, ¿verdad? Está enamorada, lo sé. Y no me importa. Pero me pide que la ayude a que Tamu se fije en ella. Pero sí está clarísimo. Cuando ella pasa cerca de él, hasta los Zacrus notan que se pone rojísimo. Son peores que los murcielaguijones en época de celo. ¿Eso implica que la sangre de los avatares también es roja? Nunca me he fijado. Vale, pero... No, me encargaré del resto. ¿Es de verdad una tradición salento? No. Pero ella se lo creerá si se lo dices tú. Y si funciona, quizás se confierta en una. En fin, no era contigo la misión. ¿Dónde estaba...? ¿Eras tú? Te traigo los tambores, Minan. Y sin un solo rasguño. ¡Rasguñado yo! ¡Rasguñado yo! ¡Rasguñado yo! ¡Es una enfermedad! Pero los detendremos. ¡Eso es! Aunque por ahora contaré las buenas nuevas a los campeones. Una vez más los tambores sonarán para celebrar los juegos. ¿Ya? ¿Ya sigo? ¿Es contigo? ¿Ya acabé? Y ni música ni... A ver, espérame. Me han dado varios modificadores para estas cosas. Este, por ejemplo... Me da energía. Pero te puedo poner este y me subo más el nivel. Potenciador desde el señal del Sith. ¡Guau! No. Vigorizante. Este. Entre este y este... Me sube lo mismo, ¿no? Sí. Luego, ¿acá tenemos modificadores también o no? No. ¿Tenemos aquí modificadores? Es que me han dado varios y ya tengo rato que no me fijo en ellos. Este es peor. Este es peor. Este. Este es un poquito mejor. Renombre. Favor del clan de misiones y actividades. Esto ya no ocupo. Ya tengo casi todo el favor al máximo. Resistencia cuerpo a cuerpo. Daño de puntos débiles. Energía. Y daño de la RDA. Me gusta más este. Estamos a puntito del 25. Aquí este es peor y este es peor. Pues yo creo que ya, ¿no? Según yo... Según yo, sí. Entonces. Pues ya está. Y luego que ya... Eso fue todo. Tanto que me esforcé yo para que ni siquiera me toques el tambor. Misiones. Bueno, otra. Busca tu cari en el campamento del terreno de luchador. Esta es nueva. Déjame darle prioridad a las viejas. O sea, a las más antiguas. Tras el ataque de la RDA a los grandes juegos, algunos sacros huyeron del campamento. Unos cuantos navis se fueron a ayudar a los sacros alterados, pero aún no han regresado. Habla con el navi que está cerca cuidando del sacro. Al oeste del reposo, encuentra al sacro perdido en la cura del sacro. Lo han visto vagando al sur de las piedras erguidas. Se encuentra al oeste de la isla de los pilares 1. O sea, allá. Como te digo, vamos a darle prioridad a las que son más viejas. Para poder... Yo sentirme tranquilo de que aunque me tardé tal vez uno o dos meses. Desde que empezamos esto. Pero que al menos... Sabes. Es como... Como llegar a la escuela tarde. Tarde, pero sin sueño. ¿Sabes? Es como... Mejor tarde que nunca. Oye, yo también le compré un color nuevo al pájaro este. Y no se lo llegué a poner. ¿Es este el nuevo? ¿No te da a ti que todos se ven exactamente iguales? A ver, le cambiará tal vez... Es que es exactamente igual. Lo malo es que es un poquito más fuerte. Todavía no he encontrado la comida favorita de mi furia. Lo cual es triste, la verdad. No le he dado de comer... Algo rico a este pájaro desde que empezó la serie. Vaya. Este no. Este no. Este no. Es que en realidad me gusta sentir la piel del pájaro tal cual. ¿Sabes? Vámonos. Dale, es que los Zikran son tan bonitos como para yo ponerles cosas. Ahora va a ser que me encuentre algo que se vea pasadísimo de longanice. Que se le ve espectacular. Así que prefiero que vayan así, libres por el mundo. ¡Eh! Acerco a un campamento de mando. Lo comprobo. Sí, es del... ¡Ostras! Cuidado. Cambio de planes. Es la principal estación de repostaje. En el campamento. ¡No! Espérate, espérate, espérate. ¿Esta es la de 25? No. Es de 24. O si es 25. La verdad no sé. Derrota a los tenientes de Hardin. Estación de mando Charlie. Derrota al teniente Hinckley. ¿Esta cuál es? Esta es de 24. Derrota a los tenientes de Hardin. 25. Pero esta es justo, justo esta es de 24. Vamos entonces a hacer primero esta. Y... Ahorita hacemos esto. ¡Ah! 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 Ya está, ya está, ya está. ¡Ah! Vamos a la esquiva. ¡Uf! ¡Uf! Casi. Pero no. Pues mira, lo bueno de... Los juegos de mundo abierto. Como ya lo he dicho otras veces. Es que... El mundo abierto implica dos cosas. Una... Puedes ir a donde tú quieras. Y la otra... Creo que nos hemos librado. La otra es... Te vas a distraer cada dos segundos. Y eso me encanta. Alimentar a Likram. Espérame. Te doy esto. Te doy más... Ya está. Déjame hacer esto ya que estamos... ¡Ostras! Así me gusta. Que me tengan miedo. ¿Para dónde está... Para acá. ¡Ora! Así me gusta. Que me tengan miedo, insisto. Le damos vuelta aquí. Ya quedó. ¿Algo más? ¿No? Bien. No me voy a montar en furia porque aquí hay cosas de... Sí me voy a montar en furia porque está bien lejos. Pero hagamos esto rápido para aterrizar sin que me vean las... Ya me vieron. Ya está, ya está, ya está. En el trompamento. Hay un enlace de comunicaciones que echarían en falta si se rompiera. ¿Qué tal si descargas datos sobre sus refuerzos? Creo que podemos manipularlos un poco. ¿Ya le puedo mover al Seed para hackear lo que yo quiera? ¿A poco? ¿Puedo hackear esto ya? ¡Oh! ¿Ya jala el Seed, banda? ¡Ostras! Me va a morir. Sí. De hecho, creo que me morí con los picos, fíjate. Fíjate la tontería. Creo que me morí con los picos. Sí sirven los... Oye, ¿y mi cargador? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Será que no lo he cargado? Ah, amigo, me asustes. ¿A qué le estás pegando, compadre? Uy, la torreta. ¡Ah, la torreta, la torreta! ¡Oh, la torreta! ¡Oh, la torreta! Valiendo queso la torreta, tú. ¡Uf! ¡Hala, está demasiado rota la torreta! ¡Corre! ¡Uf! ¡El agua de po... ¡Oh, Dios! ¡Míndiga torreta! ¡Oh! Está muy, muy rota la torreta. Es que... Justo, 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 justo. Me vio la torreta. Y valió queso. Ya no me ve. Ya no me ve la torreta. Bien. ¡Uf! ¡Inchi torreta! ¡Eh! ¡No! ¡No, no, no! ¡A mí no! ¡No, no, no! Ahora sí, ya con más calma, ya con más tranquilidad. La torreta no me ve. Sí me ve, sí me ve, sí me ve. Pero está muy lejos como para darme. ¡Eh! Bien. ¿Qué tengo que hacer aquí? Se activa la comunicación de no sé dónde. Haz quién sabe qué cosa. Por aquí hay una caja. Me pareció verla. Sí. Esto. ¡Amigo! ¿Estropeada? ¿Cómo que estropeada? Es la primera vez que me toca algo estropeado. ¿Cómo estropeada? Estropeada. ¡Guau! Vaya porquería, tú. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Tú? Oye, ¿por qué no le disparas a este estúpido? Espárale. ¡Hop! 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 ¡Pero dale, por Dios! Mátalo ya. Mil años para hacer eso, tú. ¡Ah! Se me caen los audífonos. Ya está. Bien, esto, nada. Por acá, nada. Por aquí, nada. Por acá, nada. Esto. Le picamos. Disactiva el enlace. No te alejes de la terminal. Ok, ya. Tequila. Ya está. El enlace de comunicaciones de la RDA. Aquel. Esto entiendo que es nomás de meterle un trancazo aquí. Adiós a las comunidades. Es correcto. Vamos a entremezclar sus mensajes con los datos. Ya no podrán contar con más amigos. Y por amigos, dejo refuerzos. Habrá por aquí a esa caja. Exactamente. Justo estaba buscando una de estas. No. Habrá por aquí otra caja. Aquella de allá. Son palos. Dirás, bueno. No tengo más. Eh, pero igual puedo craftear más flechas. A ver. Flechas. Flechas. Y ahora sí ocupo palos. Palos. Perfecto. Pues podemos continuar. Ahora sí, entonces, podemos hacer esta base. Esta base es de nivel 24. Es de la misión, eh, es que no sé. ¿Cuál es la de la misión 25? Esta. Está para, ¿para dónde? Para allá. No, ¿ves? Es una base diferente. Sí, es correcto. Es una base diferente. Esta de aquí. Es una base que nada que ver. Y podríamos hacerla. ¿Va a ser igual de complicada que la otra? Supongo que sí. Que la que subimos hace unos dos episodios. O era el episodio pasado, no me acuerdo. Pero. El punto es. Las torrentes están ocupadas. Aprovechemos el momento. Corre, 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 corre. Esquiva. Esquivo. Esquivo. Leo tus derechos. Ya está. Come. Descanso un poco. Come. Así es. Lo atrapaste. ¿Qué es esto? Cuidado que aquí hay algo. Eh. Pero ¿y este árbol me daba vida permanente o un daño de debilidad, de verdad? Este es de vida, ¿no? Más vida. Gran aumento de salud. Me viene bien. Hablando de habilidades. Tenemos cinco habilidades que me permiten, en este caso, la lucha. Aumentar mi daño en un 10%. Y luego aumentar el daño en un 10%. Podríamos subir las dos. Las dos son buenas. Pero esta luego me permite hacer más daño con 25. Perdón, 25% más de daño. Con el propulsor de lanzas. Me voy a ir a por esta primero. Y luego vamos a por esta. Un punto de habilidad más y subimos. Venga. Ahora hago un 10% más de daño. Dirás, ¿no es mucho? Pues no. Pero de 10 en 10 en 10 ahí vamos subiendo. Ya llevo, creo que varios de 10. Así que ya debería ser como un 30%. Súmale que tal vez haga un 10% más con otro punto de habilidad más. El punto es que poco a poco vamos a ir avanzando. Ahora, aquí hay torretas. Tiene que haber. ¿No hay? No me digas eso. El tipo de habilidad más y subimos. Sí, sí hay, sí hay, sí hay, sí hay, sí hay. ¡Ah! 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 Pues sí, sí había, sí había Hay que ser muy cuidadosos aquí Porque según tengo entendido Y si es igual que la otra misión Esto consiste en dos cosas La primera es moverle todo lo que haya que moverle Sabotear lo que haya que sabotear Pero luego Luego va a llegar el momento En el que el teniente Slade Va a salir de donde sea que esté Y eso va a provocar Que me cargue el payaso después O sea que hay que guardar las zapofitas en pocas palabras Para no O más bien para el combate final Así que vamos por partes Marca todo lo que haya que marcar Marca los soldados que haya que marcar La verdad es que esta zona para acá Se ve bastante despejada Podríamos correr aquí libremente ¿Esto está cerrado? Sí Por aquí vi muchas cajas ¿Qué es todo esto? Entonces yo entiendo ahora Que se podrán Hackear otra vez Los bichos estos ¿Verdad? Como antes No ¿Un chicle? ¿Quién dijo eso? ¿Eres tú? ¿Qué dices tú de chicle? Si yo le meto un disparo A esta lo he comprobado muchas veces Y la verdad es que siempre sale mal Siempre he dicho lo mismo Se supone que si yo le doy un tiro ahí Lo mato de una Pero luego en realidad resulta que no Sí, mira Ya los puedo hackear otra vez Me sirve Rápido, a ver Perfecto Y en sigilo además Entre muchas comillas en sigilo Bien Se acaba de liar la cosa Mientras no hay alarmas y tonterías Todo bien No parece que vaya a haber alarmas y tonterías Bien Una por aquí Buenísima Ahora, ahora, ahora ¿Quién me está esperando? ¿Quién me está esperando? ¿Quién me está esperando? ¿Quién me está esperando? No veo por dónde ¿Quién y por dónde? Los soldaditos estos me cagan el palo bien machín Muérete Bien Muérete Bien Muérete Perfecto Cuidado ¡Eh! ¡No! Buenísima ¿Ves? Ahora hago mucho más daño con el rifle Lo maté de un cargador, viste Buenísima Este cargador es buenísimo, eh Qué triste que no lo haya encontrado antes Pero este cargador Este cargador es buenísimo Buenísimo Comida ¡Hola! ¿Quién sigue? ¿Ya? Nada, no creo, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? A ver, que el cargador está roto y tal Pero no creo que Este tan roto como para yo ver matados a todos Y ya está, ¿no? ¿O sí? Un poco sí, ¿verdad? Esto está chetado Trepa Bien Pues a ver Entonces esto por aquí Este va a empezar Aquí Una Y luego Le picamos allá A otra Hay que moverle A unas seis cosas Y luego empezará el combate final Tocho, tocho Contra el teniente Slade Hablando de Slade No tiene nada que ver Porque en realidad Se escribe diferente Pero O no sé si se escribe igual Slade Slade No, esconde Estoy viendo la de Titanes Los jóvenes Titanes Apenas voy en el episodio Es que lo veo Cuando no tengo nada que hacer Me pongo los jóvenes Titanes Que es poco La verdad Casi nunca Tengo tanto tiempo libre Pero últimamente Me he puesto a ver Llevo como Tres episodios De la primera temporada Explosión Será por el sistema De seguridad Perdona Aún estoy leyendo Los planos Pues sí Debes buscar un terminal Ahí verás lo que hay que hacer O más bien Lo que no hay que hacer Entonces La vi cuando salió Porque ya tengo mis años Pero Sabes La vi cuando Tenía mente de niño todavía Y la vi Este ¿Cómo definirlo? La vi Como la veía En la tele normal Dos protecciones De seguridad No la veía En Orden cronológico Me explico Se activa Protecciones de seguridad Ajá Entonces A lo que voy con esto Es que Ahora lo estoy viendo Como debe de ser Que es en el orden correcto Esto se abre Por aquí Y hay episodios Por ejemplo El episodio en el que sale Blackfire Yo lo vi Muy adentrado En la serie Y me di cuenta De que era el episodio Dos o el tres Y dije ¡Wow! O sea Según yo La hermana de Starfire Se tardaba mucho más En aparecer Y en realidad Fue lo primero Que aparece en la serie La hermana de Starfire Entonces ese tipo de cosas Que pues Como lo veías en la tele Y la veías A la hora en la que pasaban El día que podías verlo El día que coincidía Que justo tenías ganas De ver la tele Y tal Eran otros tiempos Entonces Pues sí Me sacó de onda La verdad Usar No más protecciones Perfecto No era el teniente Slade Ah Hinkley El teniente Hinkley Es el de abajo Ya Si me perdí ¿Es para acá o no? Es aquí ¿verdad? Sí Entonces Le picamos aquí Y va a aparecer El teniente Hinkley Por esa puerta Además Así que lo suyo es Una granada Y matar a todo Lo que se mueva Azul ¿Tienes idea De lo que le has Costado a la empresa? Es de fuego Esa es buena señal Para la estúpida Para la estúpida Para la estúpida Ah no Ah no Iba bien lanzado ya Ok Voy lanzado Venga Granadas Y Y disparos Granadas Disparos Granadas Disparos Apunta las manos Apunta los brazos ¿Tienes costado a la empresa? Ah me regresaron Hasta acá Que asco Bien 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 Disparos Me curro Uno más Uno más Uno más Uno más Vámonos Bien Siento que hice El daño justo Y necesario Perfecto Avancemos Ah de los tochos Que asco ¿Eres el bueno? ¿A poco si? El es el bueno Yo pensaba que era los demás Viene solo Es un valiente Así me gusta Cuidado con esto 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 Avanza 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 Caíste en la trampa Estupide Estupide No porque ser inclusivo Sino porque suena más chido Estupide Eres un estupide Bien Me sirve El teniente Genkly ha caído Gracias Si mal no recuerdo Ese hombre Estaba obsesionado Con los recursos Y las reservas Sin él A todo el personal Tenemos un problema Que día a día Veintisiete Veintisiete Ala Vámonos No pensé que fuera Haber algo mejor De veinticinco La verdad Llegará al treinta Ostras Uf Que rico Parte de esto Viene de esos Campamentos pequeños Mira nomás Como para tomarme Una miniatura Aquí Pues nada Banda Por aquí Vamos a ir dejando El episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Nos vemos en el siguiente Cuídense mucho Déjame arrimo más Para acá Para que la miniatura Salga Así más Más así Pero apuntando Para arriba Para que el personaje Apunte para arriba Eso es Y que salgan aquí Todos Pero un poquito menos No tanto Así Y luego aquí Para que sacan Todas las cajas ¿Sabes? Porque aquí sacamos Uno de los De los arcos De los rifles Más tochos del juego Es nomás Tremendo botín El de allá No lo puedo abrir Porque tengo suficiente munición Pero bueno El punto es ese Que saqué muchas cosas Así que nada Por aquí les vamos a ir dejando Cuídense mucho Gracias máquinas Gracias a los miembros Recuerden Diez pesos mexicanos O medio dólar Y poder saber Los episodios de manera Anticipada Todos los demás O sea que si tú ves Este episodio El día que salió Pues que bien Pero pudiste verlo Hace una semana Si hubiera sido miembro Me explico Ese es el detalle Parece que tengo un pitote Y lo acabo de ver La cola que tengo Parece como si tuviera Un pitototos ¿Sí? ¿Qué es eso? Chao, chao